Si ya has disfrutado de tu otra vida en Animal Crossing, descubre ahora el nuevo mundo de Fantasy Life. Podrás explorar, cuidar tus tierras, pescar, recolectar, elegir uno de los doce oficios, crear y decorar tu casa en solitario o con tus amigos. Fantasy Life. Vuestra vida, vuestro oficio, vuestra historia. Para Nintendo 2DS y Nintendo 3DS. Y la aventura continúa en New Nintendo 3DS. La nueva consola con carcasas personalizables. Elige tu estilo.